¿Alguna vez te has preguntado cómo es que hacen los creadores de contenido para ir cambiando sus voces en sus videos o en streams como transmisiones por Twitch, por ejemplo, o inclusive en llamadas a través de Discord? En este tutorial te voy a mostrar un programa que está bastante interesante y la verdad te dará muchas luces para implementar nuevas formas de crear contenido. Pero antes, vamos con la intro. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Milo y hoy vamos a trabajar con un software bastante entretenido para crear contenido diferente y se llama VoiceWave de la empresa EasyAss. Y para que puedas ingresar te voy a dejar el link en la descripción de este video, así que vamos a ver su página. En pocas palabras, VoiceWave es un transformador de voces en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que con la ayuda de este software, tú cada vez que vayas hablando, tranquilamente puedes estar simulando la voz de cualquier otro personaje. Ya sea algo preseteado o algo que tú mismo puedes construir, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta es la página web. Aquí vamos a encontrar el botón de descarga. Solamente está disponible para Windows. Y más o menos aquí podemos ir dándonos cuenta de cómo funciona. Por ejemplo, si es que yo presiono a este personaje. Ok, ahora vamos a escuchar esa misma voz, pero con un hombre maduro, por ejemplo. Bravazo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Una vez que detecta la voz, empieza a transformar y literalmente es en tiempo real. Que ahorita vamos a hacer las pruebitas. Ahora, vamos a ver un poquito más abajo de qué manera nosotros podemos implementar este software. Porque nos dicen que podemos trabajarlo con Valorant, con Minecraft, con distintos juegos que puedes utilizar y que básicamente necesitas una conectividad de un micrófono. Discord, Zoom, Google Meet, OBS para las transmisiones, que eso es bastante interesante. Entonces, todo esto nosotros podemos utilizarlo para que al momento de que hagamos una transmisión, una llamada o utilicemos cualquier programa que básicamente tenga un micrófono. Pues, puede hacer que literalmente nuestra voz cambie y empecemos a generar contenido totalmente disruptivo. O hasta podamos jugar algunas bromas a nuestros amigos, ¿no? Entonces, una vez que lo descargues, sigues los pasos de instalación, que es bastante sencillo. Entonces, vayamos a ver cómo es que funciona. Muy bien, una vez que descargamos el programa, nos permite utilizar cuatro voces de forma gratuita. Así que, cada uno puede elegir cuál le parece, digamos, más interesante. Por ejemplo, ahora van a empezar a escuchar mi voz como un hombre maduro. A ver. Probando, probando, 3, 2, 1, hola, hola, ¿qué tal? No sé con qué voz se me escuche mejor. Así que, a ver, vamos a probar esta voz de niña. A ver, ¿qué tal? Hola, hola. Oye, ¿verdad? Parece tal cual, ¿no? O sea, de una niña. Bueno, no sé si de una niña. Fácil, un adolescente. Ya casi entrando a una edad madura. Creo. Bueno, a ver, la voz de robot. Hola, hola, ¿qué tal? Brabazo, ¿verdad? También funciona bastante bien. Esto de secuaces es como secuéramos niños. También tenemos la de Darth Vader. Hola, ¿qué tal? Yo soy Zumbai. Y tenemos una voz de hacker. A ver. Ah, esto se podría utilizar para hacer videos tipo anónimos. ¿No? Genial. Me gusta, me gusta. Luego, una vez que escojamos entre estas cuatro voces, nosotros podemos elegir alguna voz especial que dura 24 horas. Por ejemplo, los autobots. A ver. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Y luego, a ver. Una música electrónica. Esto es como para hablar cantando. La verdad, yo me voy a divertir mucho con esto. A mí, creo que de todas las voces, me ha gustado mucho más. La de hombre maduro, voz de niña. Me inclino por el robot. Y por el hacker. Aquí, mi voz especial, voy a poner mi música electrónica. ¿Ok? Entonces, le doy click a conseguir voz para disfrutar. Y aquí se me habilita todo el software en general. Aquí en la parte de arriba, ya tenemos las voces con las que ya podemos trabajar. Y en la parte de abajo, las que son con diamantes, significa que son voces, pues, prácticamente que debemos pagar para poder probarlas. En este caso, yo ya tengo una licencia. Y creería que puedo convencer a la empresa a que me dé una licencia para todos ustedes. Así que, dependiendo de ver qué tanta reacción tenga este video. Y yo les escribo a la marca y les digo, oye, ¿tú crees que me puede hacer una licencia como para unas 100 personas? A ver, para los más fieles. Y pa, la suelto a través de la comunidad de YouTube. Podría ser interesante. A ver, depende de ustedes. Y una vez activa la licencia, lo único que debemos hacer es empezar a navegar entre todos los sonidos, efectos y demás que tiene este software. De hecho, para que se nos haga un poco más fácil, en la parte de arriba tenemos distintas pestañas donde nosotros podemos ir filtrando según lo que estamos buscando. Por ejemplo, en este efecto de humano, podemos empezar a cambiar ya la voz. Voy a poner aquí los audífonos para escuchar mejor. Y mire, aquí teníamos el hombre maduro, pero a ver, chico genial. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, se parece bastante a mi voz. Porque, obviamente, eso es genial. A ver, vamos a ver algo que pueda cambiar bastante. A ver, gentil dama. Bueno, ahí tenemos cómo cambia la voz en tiempo real. A ver, hombre mecánico. Me pone un poco la voz media robótica. Y bueno, de la misma manera que vimos al inicio, podemos ir transformando nuestra voz según nuestra propia necesidad. O el objetivo que querramos tenerlo. Algo interesante es que, con esta pestañita de acá abajo, yo puedo decir, chau voz. Entonces, ya vuelvo a mi voz original. Aquí, de nuevo. Y aquí, de vuelta. Entonces, digamos que este software funciona como una gran interfaz, donde nosotros podemos ir detectando nuestro micrófono, ¿no? Tal cual. Y adicional a ello, nosotros podemos ir agregando algunos efectos sonoros. Por ejemplo, estos de aquí. Algo también interesante por aquí es que nosotros podemos cargar nuestro propio audio. Es decir, no necesariamente tenemos que hacerlo en tiempo real, sino que si ya tenemos un video exportado y queremos agregarle algún tipo de efecto, simplemente importamos el archivo de voz y también podemos ir eligiendo las distintas voces que tiene el programa. Eso es algo súper conveniente. Pero, 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 también nosotros mismos podemos ir grabando nuestra propia voz. Es decir, no necesariamente tienes que estar transmitiendo o necesariamente tienes que estar en una llamada para que esto funcione. Sino que tranquilamente tú puedes empezar a grabar tu voz y automáticamente colocarle el efecto de voz que quieras suplantar, ¿no? Eso es súper bueno también. Ahora, algo que me ha llamado bastante la atención es que sí, nosotros tenemos varias formas o varios parámetros ya preestablecidos con los cuales nosotros podemos trabajar. Sin embargo, nosotros podemos crear nuestros propios efectos, digamos, ¿no? Por ejemplo, grosor de la voz. Vamos a poner los audífonos para escuchar mejor. A ver, creo que sea un poco agudo. A ver, a ver, ahí. Le voy a poner aquí. En persona. Le voy a poner un volumen de coro. Le voy a bajar aquí. Le voy a poner un poquito de eco. ¿No? No, no, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Ok, 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 ok. ¿Listo? Listo, 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 listo. Pero ahora, ya vimos cómo funciona el software. Entonces, ¿cómo haríamos para que este sea vinculado a través de Discord, a través de OV? OVS, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es algo muy, muy sencillo. Aquí, por ejemplo, en OVS, donde está nuestro apartado de micrófono auxiliar, en este caso, simplemente le damos a los tres puntitos y vamos a propiedades. En propiedades está por defecto. Usualmente va a conectarse a este micrófono, como es usual. En mi caso, yo estoy usando el C1U. Ok. Pero, en este caso, yo quiero que el micrófono sea intervenido por Voice Wave. El micrófono de la plataforma de EasyUS que estamos utilizando. Simplemente le doy OK. O sea, lo selecciono. Le doy Aceptar. Y de esta manera, voy a empezar a identificar todo lo que yo haga a través de la plataforma. Entonces, es aquí donde yo el micrófono. Desactivar el efecto y se va a escuchar, evidentemente, con voz original. O también puedo activarlo y se va a escuchar con la voz en efecto. Y, en simultáneo, pues mientras yo voy a estar haciendo mi transmisión, mientras voy a estar haciendo mi llamada, pues puedo ir colocando al mismo tiempo. Y de una manera súper práctica, en un solo software, ya puedo ir controlando varios parámetros que pueden hacer resaltar mucho más mi contenido. Y si por cosas de la vida también te estás preguntando cómo funcionaría en Meet o en Discord o en cualquier otro programa, pues simple. Lo único que debemos hacer, en este caso en Meet, es ubicar dónde está el micrófono. Vamos aquí a los ajustes del audio. Perfecto. Y aquí, evidentemente, reconoció mi micrófono principal. Y lo único que debo hacer es escoger el Voice Wave Micrófono. Y de la misma manera ya podemos jugar a través de nuestra interfaz, con los efectos, cambiando nuestras voces y tal, ¿no? La verdad que es un software que me ha llamado muchísimo la atención por lo práctico que puede ser, lo funcional y, sobre todo, la manera en la que se integra con distintos software. Y a mí hace rato hasta que me llame este bichito por streamear un poco, no necesariamente en Twitch, sino aquí en YouTube, para hacer como que sesiones un poco más prolongadas y que todos ustedes se puedan conectar. Entonces, me ha dado muchas ideas de las distintas formas en las que puedo implementarlo en mi contenido. Y ahora tú cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este programa y de qué manera le sacarías el mayor provecho. Aquí te estaré leyendo. Y bien, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana. Y ya sabes, está más decirte que me apoyas un montón dejando tu buen like, dejando tu comentario, suscribiéndote al canal, que yo, como cada semana, seguiré subiendo mucho más contenido de todo lo que puedes aprender en este maravilloso mundo audiovisual. Así que sin más, ¡nos vemos!